Música Cada una representa una comisión Ellas son las 10 coordinadoras de comisiones que integran la directiva de la Asociación Municipal para el Desarrollo Integral de la Mujer denominada Amudín Todas sus socias son residentes de los cantones y caseríos de Jocoro y han sido capacitadas por el CENTA durante todo el proceso de conformación de este grupo Una actividad que hemos venido planificando desde hace varios días a través del proceso de capacitación con este grupo de mujeres en los temas importantes como el liderazgo, el trabajo en equipo y por supuesto discutir también su proyecto de estatutos que es lo que estamos digamos presentando y aprobando este día Para quienes apoyan la iniciativa, en la unión yace la fuerza esperan que esa sociedad lleve buenos resultados a la localidad y permite el desarrollo de las familias de la zona Yo tengo fe que esta asociación va a llegar a ser grandota va a llegar a ser fuerte va a tener la capacidad de gestión para resolver problemas de diferentes índoles en nuestras comunidades Y nosotros como asociación vamos a acompañar todos estos esfuerzos Y es que el desarrollo de las familias a través de la agricultura es parte del nuevo enfoque de atención al agro que impulsa el gobierno y según el CENTA, es pieza fundamental en la metodología de capacitación que implementan Bueno, nosotros como institución, como CENTA estamos promoviendo el trabajo de la familia dentro de lo que es el plan de agricultura familiar proponemos eso en todas las oportunidades que tenemos la oportunidad de llegar para que se vea el trabajo a nivel de familia no a nivel del hombre ni a nivel de la mujer sino que a nivel de un grupo familiar y la incorporación del trabajo de la mujer para que se pueda visualizar también sus acciones dentro del lugar sus acciones dentro de la parte productiva ya que son también parte del desarrollo tenemos un buen porcentaje de mujeres en el país, en el municipio bueno, son más que los hombres y por qué no darles esa oportunidad que tan merecida se lo tiene y como personas, porque también tienen que tener derecho a esos espacios de participación Ahora solo falta que el Consejo Municipal brinde la personería jurídica a Amudín y a partir de ahí, que estas mujeres emprendedoras gestionen proyectos de beneficio para todo Jocoro Música 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 Gracias por ver el video.